Hola, hoy iremos a alfagores de maicena. Tengo 180 gramos de harina de quinoa o harina de trigo normal, 180 gramos de maicena, primero estamos poniendo todos los ingredientes secos bien cernidos y 70 gramos de azúcar en polvo. Una vez que ya están bien cernidos vamos a formar una pequeña fontana y en el medio ponemos 250 gramos de margarina fría. Con ayuda de dos corners vamos a realizar la técnica del arenado para integrar todos los ingredientes. Una vez que ya esté listo vamos a usar las yemas de los dedos y la palma de la mano para comenzar a unir toda la masa y se forme una masa más compacta donde se pueda formar una bolita y eso para que luego sea refrigerado y que repose la harina para que se pueda hidratar y lo vamos a dejar reposar por 30 minutos en la refri. Una vez que ya haya pasado el tiempo vamos a enharinar nuestra área de trabajo y tratar de no amasar mucho la masa para no activar el gluten. Vamos a amasarlo con rodillo y formar círculos de 5 centímetros que es el tamaño de los alfajores que yo estoy haciendo. Engrasamos una bandeja, ya hemos precalentado el horno por 15 minutos antes, lo llevamos a 175 grados por 12 minutos y así es como van a salir los alfajores. Yo lo he rellenado en ese primer relleno de crema de maracuyá y con un poco de azúcar en polvo encima. Este es uno de los tres rellenos que he podido preparar. El segundo es de manjar de lúcuma que este es mi favorito y de igual manera le voy a espolverar un poco de azúcar en polvo arriba. Así es como queda, realmente es muy muy rico. Y el último relleno que preparé fue el de natilla. A mí en lo particular la natilla me encanta. Es a base de chancaca y leche fresca y acá salen los cinco alfajores de natilla. Esos son todos los que hice. Si te gustó el vídeo no olvides dejarnos tu like, compartir, comentar y seguirnos para más contenido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!